En la sesión ordinaria se aprobaron dos ordenanzas, una de las cuales es la del aumento de taxis remises, que ya tenía despacho de la semana pasada. Nosotros, el Consejo de Colonia Carolla, necesita, como lo decimos siempre, doble lectura, con más de 15 días, con un mínimo de 15 días, entre una lectura y la otra, entonces se nos van tres semanas. Fue despachada la semana pasada y la tratamos anoche, con vigencia a partir del primero de agosto de coyente mes. Sería el martes de la semana que viene. ¿Cómo han quedado los precios? Bueno, las tarifas quedan, como ya lo venimos estipulando, se dividió a pedido de los permisionarios en diurna y nocturna. Para la tarifa diurna queda de la siguiente forma. En 260 pesos la baja de bandera, en 22 pesos la ficha de los 100 metros, de los recorridos de 100 metros, y la hora de espera en 1.170 pesos. ¿En la tarifa nocturna? En la tarifa nocturna va de las 22 horas a las 6 de la mañana. Queda en 300 pesos el valor de la baja de bandera, en 26 pesos la ficha de recorridos de 100 metros, y en 1.300 pesos la hora de espera, teniendo en cuenta que, con respecto al valor actual, que está rigiendo en este momento, hay un 30% de aumento, que fue lo que se pidió de parte de los permisionarios de Taxi Remis.